Música Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro Esperando su misericordia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Nos acercamos al altar de Cristo con todo el amor Queremos palpar la misericordia del Señor en este camino de nuestra conversión personal Nuestros ojos están puestos en el Señor Y también toda nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente Nuestros planes y proyectos y sobre todo nuestra fragilidad Nuestras enfermedades, dificultades, todo aquello que pesa Queremos entregar al Señor con toda la fe y esperanza Acercándonos a Dios palpamos nuestra verdad, la verdad sobre nosotros mismos Entonces al inicio de esta Eucaristía con humildad reconozcamos nuestros pecados Y pidamos perdón al Señor Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Cristo ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Oremos Conviértenos a ti Dios, Salvador nuestro E instruye nuestras mentes con los preceptos celestiales Para que nos aprovechen las prácticas cuaresmales Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro del Levítico El Señor habló así a Moisés Di a la comunidad de los hijos de Israel Sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo No robarán ni defraudarán ni se engañarán unos a otros No jurarán en falso por mi nombre Profanando el nombre de tu Dios Yo soy el Señor No explotarás a tu prójimo ni le robarás No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego Teme a tu Dios Yo soy el Señor No darán sentencias injustas No serás parcial ni por favorecer al pobre Ni por honrar al rico Juzga con justicia a tu prójimo No andarás difamando a tu gente Ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo Yo soy el Señor No odiarás de corazón a tu hermano Pero reprenderás a tu prójimo Para que no cargues tú con su pecado No te vengarás de los hijos de tu pueblo Ni les guardarás rencor Sino que amarás a tu prójimo Como a ti mismo Yo soy el Señor Palabra de Dios Tus palabras Señor son espíritu y vida Tus palabras Señor son espíritu y vida La ley del Señor es perfecta Y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel E instruye a los ignorantes Tus palabras Señor son espíritu y vida Los mandatos del Señor son rectos Y alegran el corazón La norma del Señor es límpida Y da luz a los ojos Tus palabras Señor son espíritu y vida El temor del Señor es puro Y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos Y eternamente justos Tus palabras Señor son espíritu y vida Que te agraden las palabras de mi boca Y llegue a tu presencia Al meditar de mi corazón Señor rocamía Redentor mío Tus palabras Señor son espíritu y vida Tu palabra Señor es la verdad Y tu ley nuestra libertad Ahora es el día de la salvación Tu palabra Señor es la verdad Y tu ley nuestra libertad El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre Y todos los ángeles con Él Se sentará en el trono de su gloria Y serán reunidas ante Él todas las naciones Él separará a unos de otros Como un pastor separa las ovejas de las cabras Y pondrá las ovejas a su derecha Y las cabras a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan ustedes benditos de mi Padre Hereden el reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Fui forastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron En la cárcel y vinieron a verme Entonces los justos le contestarán Señor cuando te vimos con hambre y te alimentamos O con sed y te dimos de beber Cuando te vimos forastero y te hospedamos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo o en la cárcel Y fuimos a verte El Rey les dirá En verdad les digo que cada vez Que lo hicieron con uno de estos Mis hermanos más pequeños Conmigo lo hicieron Entonces dirá a los de su izquierda Apártense de mí malditos Vayan al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me dieron de comer Tuve sed y no me dieron de beber Fui forastero y no me hospedaron Estuve desnudo y no me vistieron Enfermo y en la cárcel y no me visitaron Entonces también estos contestarán Señor cuando te vimos con hambre O con sed o forastero o desnudo O enfermo o en la cárcel Y no te asistimos Él les replicará En verdad les digo Lo que no hicieron con uno de estos Los más pequeños Tampoco lo hicieron conmigo Y estos irán al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Hoy en día en la cultura actual Nos damos cuenta de un pequeño cambio De enfoques Especialmente con algunas palabras Que no son simplemente unas expresiones verbales Contienen en sí Un contenido que es muy importante Por ejemplo cuando hoy en día El mundo habla del sincretismo Para nosotros más bien La unidad es la más importante O cuando hoy en día muchos Hablan de la superación Cuando realmente en el camino cristiano Mencionamos tantas veces La santidad Lo mismo podemos hablar Mencionando la tolerancia Que en su contenido Su enfoque es tan diferente Que el amor Y el famoso altruismo Que la gente menciona En sus conversaciones Para nosotros Es un reflejo de la misericordia de Dios Que se manifiesta A través de la fe Y precisamente nosotros entendemos Que esta fe que recibimos Da un toque distinto A nuestras palabras A nuestras obras A nuestros pensamientos A los planes A las relaciones interpersonales Este don maravilloso Que nos permite exclamar Proclamando lo que Dios Inspira a nuestro corazón Así por ejemplo Como Isabel Cuando ve a la santísima Virgen María Exclama Como así que la madre de mi Señor Es una profesión de fe O cuando Pedro Cuando está con los compañeros Y con Jesús Exclama diciendo a Jesús Tú eres el hijo de Dios vivo Y Jesús le dice No te lo ha revelado Ni la carne Ni la sangre Sino mi Padre Que está en el cielo Para nosotros la fe Es una expresión Mucho más grande Que simplemente Algo verbal Se manifiesta A través de las obras Esta fe viva Que manifiesta La misericordia Que comparte la bondad Que sabe dar El amor Encarnado El amor Preciso Y puntual En cada situación De la vida Entonces decir Yo soy Creyente Y no practicante No tiene sentido Porque si yo creo Expreso Lo que mi corazón Proclama Así como pasa Con el amor Yo puedo decir Si yo amo Pero no lo expreso Es decir Este amor No sirve para nada Y somos testigos Hoy en día Que precisamente Y la fe Y la esperanza Y el amor Están atravesando Unas tentaciones Unas situaciones De conflicto De dificultad Y escuchando hoy El evangelio Podríamos también decir Que la misericordia Está expuesta A ciertas tentaciones Las tentaciones De la indiferencia Si claro Pero acercándonos Un poquito más A las obras De misericordia Especialmente Las obras Espirituales Vemos como hoy en día Sufrimos tanto Para no expresar La misericordia El amor Y la bondad Lo que luego Jesús va a mencionar En el juicio final Lo que nos da La entrada Al cielo Y así hoy en día Por ejemplo Frente A lo que nos dice La enseñanza Enseñar A los que no saben Nosotros nos quedamos Muchas veces Muy indiferentes Porque Decimos No siempre Voy a decirle La verdad Voy a esquivar La verdad Para que Él no se Ponga molesto Para que no se Incomode Claro que a veces Uno calla O está buscando La forma Como expresar La verdad Para no apresurarse Pero vivir Ocultando la verdad Simplemente Para que la otra Persona se sienta bien Es una gran tentación Lo mismo pasa Con la corrección Fraterna Hay un estandarte Que llevamos En nuestro camino Cristiano Que dice No se puede Juzgar a nadie Pero finalmente Juzgamos Todos los días Analizamos Discernimos La idea es Hacerlo con amor Y por amor Cuando Se nos invita A dar buen consejo Yo creo que Tocamos un tema Importante Que es el tema De nuestra comunicación Porque hoy Nos damos buenos consejos Porque se nos Complica la comunicación Especialmente La escucha O cuando Se nos invita A consolar A los demás Nos refugiamos En nuestros silencios Y nuestra soledad Para no compartir Con los demás O el tema Del perdón Que es una de las Obras de misericordia Cuantas veces Esquivamos Esta actitud O esta virtud Porque pensamos Que perdonar Es hacer un favor Al otro Y así también El tema De tener paciencia Con la fragilidad Del otro Como estamos En una tendencia De una comodidad General De la Generación De cristal Que se molesta Por cualquier cosa Que no tolera No aguanta La dificultad Y se quebranta Tan fácil O el tema De orar Por los vivos Y por los muertos Se escucha Incluso Entre los católicos Decir Que el purgatorio No existe Fíjense Que peligro Tan grande Creer una mentira Nos lleva A un silencio Frente A nuestros seres Queridos Que partieron De este mundo Es decir Evitar la misericordia Que se expresa A través De la eucaristía O a través De la súplica Que presentamos Por las almas Del purgatorio Hoy el Señor Nos invita A tomar Nuestra fe De manera Más consciente Y más seria Más responsable Y más práctica A través De las obras De misericordia A través De los pequeños gestos Que podemos expresar Especialmente Con las personas Más cercanas Las personas Que viven A nuestro lado De los pequeños gestos De los pequeños gestos Dios es fiel, guarda siempre su alza, libre al pueblo de tu desgraciud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. La asamblea de Dios se da la fiesta, la nueva vera heredad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agrade Señor la ofrenda de nuestra filial entrega, para que santifique con tu gracia nuestra vida y nos obtenga tu bondadosa indulgencia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque concedes bondadosamente a tus fieles, esperar con gozo año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les han dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comet todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, iluminados con el Espíritu Santo, dirijámonos al Padre Celestial diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amor es vida Vida es alegría Quien nunca amó Vivió sin ilusión Amor es vida A vuestros pies Oh mi Jesús Me postro Y os ofrezco el arrepentimiento De mi corazón contrito Que se hunde en la nada Ante vuestra santísima presencia Yo os adoro En el sacramento de vuestro amor La inefable Eucaristía Y deseo recibiros en la pobre morada Que os ofrece el alma mía Esperando la felicidad De la comunión sacramental Yo quiero poseeros en espíritu Venid a mí Puesto que yo voy a vos Oh Jesús mío Y que vuestro amor Inflame todo mi ser En la vida Y en la muerte Creo en vos Y espero en vos Así sea Este es el día Que hizo el Señor Alegre estoy Cantando Este es el día Que hizo el Señor Por los caminos Sánidos del mundo Tras de las huellas De un amor feliz Por los caminos Áridos del mundo Tras de las huellas De un amor feliz Soy peregrino Soy vagabundo Oremos Te rogamos Señor Que por la recepción De tu sacramento Experimentemos ayuda Para el alma Y para el cuerpo Para que salvados En la integridad De nuestro ser Podamos gloriarnos Con la plenitud De los auxilios celestiales Por Jesucristo Nuestro Señor Recibamos la bendición Del Señor Y de verdad Que seamos misericordiosos Santos Y perfectos Como nuestro Dios Es santo Perfecto Y misericordioso El Señor Este con ustedes Ilumina Señor El corazón De tu pueblo Con la luz De tu gloria Para que pueda ver Lo que debe practicar Y tenga la fuerza Para hacer Lo que es recto Por Jesucristo Nuestro Señor Y la bendición De Dios Todopoderoso Y misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Pueden ir en paz Gracias a Dios Nuestro Señor Nombre dulcísimo Senta de flores Tu eres refugio De pecadores Los toros angelicos Mierda al mar